Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Voy a la disco Me subo a la tarima Veo, vea, vea Veo, vea Veo, vea Veo, vea Veo, vea Porque soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Tengo bulletins Y uso frutilo 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 Porque soy electrónico Tech Machine Tech Machine Tony Max J Wask Oscar Bellyama Soy amigo de cabezas Bigger Sonic Bigger Sonic Bigger Sonic Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Uso el Rewoz No se me va el collera Uso el Rewoz No se me va el collera Cracky o programas Soy eléctronico, 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 soy eléctronico Tengo monos cromados Tengo monos cromados Tengo monos cromados ¡Suscríbete! 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 Mariquita, que tiene un nombre también Que tiene un nombre también No, decirle Mariquita Que tiene un nombre también Y Dios quiso hacerlo hombre Cuando venía pa' mujer Y él no tiene culpa De ser femenina De ser femenina Y lleva orgulloso Clavada esa espina Mariquita Es bueno y decente Cristiano y creyente Y ese mariquita Respeta a la gente Presume de rociero De feriante también Y de feriante también Presume de rociero Y de feriante también De su cachorro trianero Y su amor al gran pueblo Y él no tiene culpa Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe Porque Mariquita Porque Mariquita Lo parió su mares Mariquita Y es bueno y decente Cristiano y creyente Y ese Mariquita Respeta a la gente Nos falta un domingo a misa Hartándose de reza Hartándose de reza Hartándose de reza No falta un domingo a misa Hartándose de reza Y se le alegra la cara Cuando se acerca al altar Y él no tiene culpa Y por eso reza Y por eso reza Llorando en silencio Con su bruja cuesta Mariquita Mariquita Es bueno y decente Cristiano y creyente Y ese Mariquita Respeta a la gente Tiene pasión por su madre Ella no quiere rabia Y ella no quiere rabia Tiene pasión por su madre Ella no quiere rabia Y las vecinas comentan De que es un hijo es el padre Y él no tiene culpa Y lo lleva a gala Y lo lleva a gala Porque a nombre y bueno A él nadie le gana Mariquita Y es bueno y decente Cristiano y creyente Y ese Mariquita Respeta a la gente 78 Uuuuu won Todos los votes van a pegar Esta yerba Uh ¡ volontad, volontad! ¡L economistos! JUAN T Electronic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!